hola grandes amigos del mundo del coleccionismo y de los videojuegos unboxing nuevo unboxing de estas figuras que ya estáis viendo unas cuantas aquí en mi canal que como ya sabéis se llaman dragon ball z soul of hiperfiguración son un producto de bandai y tamahashi que creo hace bastantes años y está súper descatalogado en este caso ya veis más o menos las figuras que vamos a ver en este pedazo de set y nada espero que os gusten así que vamos directamente al unboxing de estas figuras quitamos la cajita que no nos hace falta y ahora os enseñamos las figuras una como siempre voy a empezar de más pequeñita a más grande y aparte la pequeña tiene algo especial la primera tenemos aquí a un pequeñito gracioso y estupendo gothens o gothens fijaros que está en super zaya en nivel 3 este tiene una cosita especial de que le podemos quitar la cabeza y lo podemos colocar como si este recientemente funcionado con su pelo de trunce y de gothens negro y lila guay vale esta es la primera de estas soul of hiperfiguración por aquí presente y su pelo lo dejamos por aquí al lado recordar que vamos a hacer muchos vídeos con estas figuras en tiktok para los que queráis verlas con más detalle la siguiente el hermano de freezer que es cooler cooler en su estado la verdad que bastante chulo recordar que cooler ya estaba así y tenía una transformación más que la de freezer aunque luego freezer empezó con los saiyan dios etcétera bastante chula y la siguiente en este hay un poco de mezclita ya que hemos puesto al gothens nivel 3 pues aquí tenemos un goku super saiyan nivel 3 este sí que me gusta es una pose un poco estática lo sé pero me encanta con el pelo así alborotado al aire y su rostro este sí me parece un coco qué va a ir por aquí vamos a sacar la más grande estábamos ahí broly broly en super saiyan modo bestia iracundo con los ojos en blanco cualquiera se enfrenta a este pedazo de mazacote vale vamos por otra ahora otro enemigo y sacamos a majin bu en su postura es muy parecida a otro de los desde entonces aunque ésta es la primera que salió creo y la otra fue la que salió en plan' ready de en memoración vale vamos ahora vamos a sacar dos y esta vez que buscan son ogete y vejito aquí tenemos uno Recordad que esta es la transformación con el estilo fusión FUSIÓN Y luego tenemos esta de aquí Que por supuesto lleva las potalas, los pendientes Y esta fusión es hecha con los pendientes directamente Vale, nos quedan dos figuras Vamos con, creo que esta es la que más me gustaba de este set Y es Bardock, el padre de Goku Su típico traje bestial Su bandana, su pañuelo en el pelo rojo Cara y pelo de Goku realmente Y su visor de energía Vamos a ponerlo por aquí Con sus nietos Y por último El grandioso El único El héroe de la tierra Mr. Satán Fijaros que pasada Con su cinturón de campeón Con su pedazo de capa Por cierto, en esta figura Podemos ponerla así Con la capa Que queda súper bestial O podemos perfectamente Sacarle la cabeza Sacar la capa Y ponerlo así Como que está A punto De luchar Dejamos la capa por aquí En un lado ¡Wajajaja! Soy Mr. Satán El único El que venció a Cell El héroe de la tierra Y nada más gente Este es este set De Dragon Ball Z Soul of Hyperfiguration Espero que os haya gustado Este retro unboxing O reseña rápida De estas figuras Como ya sabéis Estas figuras actualmente No se pueden conseguir Están descatalogadas completamente Ya no las crean Pero si podéis Si buscáis por internet Siempre encontráis alguna Y no están mal de precio Y son bastante guay Para lo pequeñita que son Fijaros Lo de atrás Es un gachapon normal Que mide como Dos centímetros más de altura Y esto es una miniatura O sea Es digamos Unos cuatro centímetros Aproximadamente Es mucho más pequeña Que un gachapon De hecho Si ponemos Un gachapon de Broly Y ponemos el Broly Fijaros Que casi están A la misma altura Pero Uno Es gachapon Y el otro Es Soul of Hyperfiguration Aparte Está totalmente Sentado Si ya Ponemos de pie A un personaje Que es Mucho más pequeño De Broly Que el que tenéis detrás Que esto Si es el tamaño De un gachapon Pues ya podéis ver En comparación Con altura Y a lo mejor Lo estamos comparando mal Porque hemos puesto El Broly Que es el más grande Pero si quitamos El Broly Y ponemos Por ejemplo Uno más normalito Fijaros Que el tamaño Es bastante Bastante Más alto Una que otra Y nada chicos Espero que os haya gustado Este unboxing O retro review De estas figuras Antiguas Y nos vemos En un próximo Videito Hasta la próxima Amigos Coleccionistas Wow Yeah